La cesión de suelo público para hacer colegios privados en concierto durante 75 años no es más que un ataque a la línea de flotación de la enseñanza pública. Es regalar propiedades públicas para que unos pocos hagan negocio. Un auténtico pelotazo que convierte en negocio el derecho universal a la educación protegida por la Constitución. Y efectivamente hay que escolarizar a 19.000 niños y niñas que están en barracones. Pero es toda una lección de cinismo decir que esa escolarización se va a hacer a través de los centros de iniciativa social. Y digo que es cínico porque los centros de iniciativa social no van a ir ni al barrio de la coma, ni van a ir al parque Alcosa, ni van a ir al rincón de Adebuz, sino que van a ir única y exclusivamente donde va a haber negocio, donde va a haber demanda. En las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas, los centros de iniciativa social, por tanto, no articulan territorio, articulan negocio que es diferente. Tiene razón. La libertad de elección no se garantiza. Y nosotros queremos garantizar la libertad de elección. ¿Qué pasa? Que la gente que lleva a sus hijos a los colegios concertados, entre ellos muchos de ese sector del hemiciclo, no paga sus impuestos como los demás. Es que tienen menos derechos que tiene usted. ¿Sabe cuánta cuánto exceso de demanda ha habido para escolarización en educación concertada en la Comunidad Valenciana este año? Seis mil plazas. Seis mil peticiones más de las que hay. Supone un ataque frontal y absoluto a la red pública de escolarización y a la educación como bien público. ¿Por qué? Porque rompe ya el equilibrio precario de 60-40 que se está dando en estos momentos en la escolarización del alumnado entre la pública y la privada. Ustedes, cuando hablan del sistema público, no creen en el sistema público en el que creemos nosotros. Aquí no hay ningún tipo de engaños. La gente que fue a agotar las elecciones pasadas del mes de mayo tuvo plena información y nos han dado su confianza a nosotros para hacer nuestro programa electoral. Pero es más, es que esta propuesta rompe los consensos educativos logrados en periodo democrático, en periodo estatutario, entre los que están la referencia al mapa escolar y la propuesta de construcciones escolares, ya que la planificación pública de centros escolares, a partir de ahora, si esto se lleva adelante, quedará supeditada y será subsidiaria de la iniciativa privada. Y la pública no será ofertada nada más que en aquellos sitios donde no llegue la iniciativa privada y, por tanto, no haya más remedio que construir. Nosotros creemos que la gente que paga sus impuestos tiene derecho a llevar a sus hijos a donde les dé la gana y no tenemos que explicarles nada. No nos tienen que explicar nada de si decide llevar a su hijo a un colegio concertado por motivos ideológicos, por motivos religiosos, por los motivos del proyecto pegadógico o porque le pille al lado de casa. Conforma un país con dos velocidades, ya que abdica del mandato de que la escuela pública debe escolarizar a todo el alumnado para hacer de ellos ciudadanos educados en los valores democráticos y plantea que otros valores, bien de secta o bien de creencia, puedan estar por encima de dichos valores democráticos. Por lo demás y respecto de los profesores, mire, tenemos todo el respeto del mundo a los profesores, tanto a los públicos como a los privados, todo el respeto del mundo, pero que les haya bajado el sueldo, un 140 el sueldo, los sexenios, unos ciento y pico euros de media al mes, con la mordida que es, con la mordida que es, mire, también me ha bajado a mí como funcionario, también nos ha bojado a nosotros como diputados, a todos y también le está bajando a toda la población española. ¿Qué le vamos a hacer? Son tiempos... Señorías del Partido Popular, no se puede argumentar que es un problema monetario, que es un problema de coste que no nos podemos permitir en épocas de crisis, porque alguien tendrá que explicar qué ha pasado con la construcción de centros escolares, que al final cuestan el doble de lo que se proyectan y que ha pasado con una CIEXA, que tiene un boquete de 2.200 millones y que no hay responsabilidad alguna en una gestión absolutamente irresponsable, y yo me atrevería a decir que oscurantista y corrupta de una empresa pública que nació para escolarizar al alumnado y que nació ligándose a un plan de construcciones escolares de mapa escolar. Rechazamos cualquier argumento de carácter monetario para poner en marcha una idea que solamente va a beneficiar a unos pocos y que abdica de la responsabilidad que tiene la Añita Valenciana de escolarizar y de asegurar la oferta pública que no la oferta privada.